¿Para ti qué es la definición de feminismo? Para mí feminismo es una mentira, es una manera de manipular a la gente, para mí. ¿Sabes que el feminismo significa igualdad? No significa igualdad. No significa superioridad de la mujer. Hoy en día el feminismo, representar la igualdad entre hombres y mujeres, no la representa, ¿eh? Buena gente, bienvenido a otro vídeo al canal. El día de hoy vamos a reaccionar a una cita de First Day que conduce al fracaso por el tema del feminismo. Y suscríbete. Tulcio. Siempre digo que es como que soy una viejecita del cuerpo de una persona joven porque no hago lo que suele hacer la gran mayoría de personas de miedo. Es una persona que a mí no me gusta estar todos los findes de fiesta, que no me gusta beber alcohol, sino que soy más de otros tipos de planes que a lo mejor ya le corresponden a personas como más maduras. La verdad que con 23 años normalmente la mayoría de los jóvenes están de puro... y pura parranda y puro mandangón, ¿no? Y hay otros, ¿no? Que yo me considero uno de ellos que no le gusta tanto la fiesta, le gustan los planes más tranquilos, que prefieren irse a cenar, viajar, que estar para ir emborrachándose, ¿no? ¿A qué te dedicas? Soy enfermera. ¿Qué tal la primera impresión? Porque claro, enfermería es una profesión difícil, muy vocacional. Sí, pero muchísima vocación tengo. Me encanta. ¿Y bien? ¿Te ha ido bien? Sí, sí, sí. De momento no he matado a nadie. No te has asustado. Joder, la chica no, ¿eh? Que de momento bien porque no se ha cargado a nadie, ¿no? Pues eso es un punto positivo porque hay muchos enfermeros por allí que entran y parece que se cargan algún muertillo que otro. Ha sonado eso muy mal, ¿no? La chica, ¿eh? Bueno, eso de la figura de la enfermería creo que a lo mejor hace tema de que la mujer vestida de doctora, ¿no? A muchos hombres le atraen. Pero bueno, si lo hace a similitud de un hombre policía o con traje, también atrae mucho a las mujeres, ¿no? Por el tipo de indumentaria que lleva ese hombre, ¿no? Pues lo mismo yo creo que pasa con eso, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Bueno, ha habido ahí... No, simplemente que he conocido mucha gente, pero nadie con el que tuviera complicidad. Los chicos lo que más buscan en principio es acostarse contigo, que es algo que yo respeto, pero no va conmigo. Bueno, no solo a los chicos, es verdad, es cierto, no puedo rebatir esto, que hay mucho sucio y mucho puerco por ahí, que eso lo va al puro mandangón, ¿no? Y le encanta coger a una y a otra, empotrársela y dejarla. Pero, hombre, que también esto se le aplica a mujeres. Pero sí es verdad que, cuidado, ¿eh? Hay mucho sucio por ahí, ¿eh? Y sucia. Me gustan mucho los chicos altos, me gustan más los morenos. ¿Dónde pueden ver? ¿La nariz la quieres torcida o recta? Pues es algo que, es que eso depende, porque es que hay veces que recta es muy bonita, pero torcida muchas veces como que le da atractivo. Una nariz torcida parece atractiva o da atractivo, ¿en serio? Es como uno que vino aquí que decía que le atraía a una persona si tuviera algo en su parte del cuerpo irregular, que no fuese lo normal, ¿no? Que fuese bíscodo, con todo el respeto a los bíscodos, o le faltara algo o tuviera una ceja como de un logo. Algo muy extraño, ¿no? ¿Qué nariz más recta tienes? Nunca te sacudieron la nariz, ¿eh? Encantado. Oye, pero tú vas al gimnasio, ¿eh? Qué bien. Un poquito. La verdad que yo suelo encajar fácilmente con las chicas, no se me da mal. Con esa skin que le ha regalado Diosito, con ese acento cubano, con los ojos azules, hombre, encajar con las mujeres, lo normal, ¿no? Sobre todo a mujeres superficiales que se fían mucho en el físico de una persona. Pues es normal que encaje bien, ¿no? Le ha regalado Diosito una skin, vamos, de pago, ¿sabes? Encantadora. Encantada. Cubano, ¿no? Sí. Se nota, se nota. Bienvenido, Kevin. Y se nota que eres encantadora. Gracias. Un placer. Entra dentro de mi prototipo. Es un chico alto, moreno, con barba, tiene los ojos muy bonitos. O sea, físicamente la verdad me ha cuadrado. Pues hacen una pareja bastante bien, ¿no? Otra cosa es lo que normalmente pasa aquí, que nosotros, así a simple apariencia, podemos decir, pues mira, pegan, pues están bien, ¿no? En términos de belleza, pero a lo mejor luego ellos pues no se gustan. O hay cualquier inconveniente, que es lo que suele pasar aquí en este programa. Parece que está destinado todo al fracaso, nada al amor. Aquí de Madrid, pero el sur, Usera. Ah, ok, sí, yo también soy del sur, Alcorcón. Yo trabajo en Alcorcón. ¿Ah, sí? Sí, en el hospital. Fíjate, y encima trabajo en la urgencia. O sea, que cualquier cosa que te pasara, me verías. Sí, alguna urgencia he tenido, así que mira, me viene bien. ¿Alguna urgencia he tenido? ¿Qué clase de urgencia, eh? Ya me sale la mentalidad de sucio y de puerco, eh. Eso ha sido culpa mía, eh. Lo admito. Ahí me ha salido a mí la avenilla de sucio. Es que a veces me sale. No lo puedo evitar. Es una chica bastante atractiva y tiene muy buen cuerpo. Bueno, pues mira, ni tan mal. Nuestro amigo también le ha gustado físicamente a las chicas, eh. Pues mira, los dos se atren, se gustan. Ahora, lo complicado. El amor. La verdad que a las chicas ha dicho que tenía 23 años. No, no, no lo ha dicho. Salía en la descripción del programa, ¿no? Pero vamos, las chicas aparentan más edad, eh. Yo sinceramente le echaría casi la misma edad que el chico, 26, 27. Y sobre todo por forma de actuar, mentalidad y cómo hablas, también aparenta más edad, ¿no? Pero me encantaría especializarme, hacerme 300.000 máster. Sé todo lo que sea progresar. Y la mejor, sin duda. ¿Y qué edad tienes? 23. ¿23? Es una chica que está bastante centrada y eso es digno de admirar. La verdad que sí, ¿eh? Porque eso de conocer a alguien un poquito descerebrado, que no sepa lo que quiere, que no sepa lo que hace, que no aporta nada, que no hace nada, pues complicado, ¿no? Como que una conducta muy destructiva para alguien que normalmente quiere progresar y quiere aspirar a cosas al futuro, ¿no? También según lo que busque, ¿eh? Yo soy de los que se toma 3 batidos de proteína diario. Dios mío, sí, tienes toda la pinta. Claras de huevo. Es todo un giro. 6 claras de huevo. ¿En serio? O sea, que te cuidas mucho tú la dieta. Yo creo que el gimnasio está para permitirte comer lo que le dé la gana. Eso le pasa a muchas personas. Hay gente que se quiere cuidar, ¿no? Y también quiere comer, ¿no? No te digo que estés comiendo toda comida basura a la vez que vas al gimnasio porque, vamos, no hace nada, ¿no? Te estabilizas, te quedas ahí en tu peso. Pero hay otras personas que sí, le gusta comer equilibrado, permitirse cosas y van al gimnasio para poder permitirse comer mucho y estar físicamente bien, ¿no? Pero si me como una pinza, le doy más duro al gimnasio y ya está. Me da la sensación de que Kevin sabe que es un chico guapo que puede atraer. Entonces se lo creo. O sea, a ti te gusta. La verdad que al chico se le ve así como con seguridad, se le ve que gusta a las mujeres, pero todavía no se le ve egocéntrico. No ha habido un comportamiento que tú te hagas aquí un clic en la cabeza, digas, uy, una reflac, todavía no se ha visto nada, ¿no? El chico además se le ve humilde, ¿no? Por ahora, ¿no? Dos horas diarias todos los días es bastante tiempo. Yo no lo estoy criticando. Ojo, que es para su salud, para cuidarse. Es una afición, un hobby que le gusta, perfecto, ¿no? Pero la chica lo ha vendido como que si va mucho al gimnasio es una reflac. Porque es una reflac para ti. A lo mejor para otras personas que compartan la misma afición le parece algo maravilloso, ¿no? Joder, con lo justo, dos horitas diarias. Los chicos así. No me van nada. Y a mí me gusta un chico cuidado, pero no petadísimo. O sea, físicamente muy bien, pero incluso a lo mejor demasiado para lo que yo me suelo fijar. Le gusta el cuidado físicamente bien, pero claro, que no vaya al gimnasio. Entonces, ¿cómo vas a conseguir ese físico? Para cuidarte, tener un buen físico, tienes que ir al gimnasio a hacer algún tipo de deporte para tener un buen físico. Si no practicas deporte ni haces nada para cultivar tu físico, eso de tener un físico muy bien, como le gusta, complicado, ¿no? ¿De familia cómo vas? Yo de familia es muy grande. De hecho, para mí la familia es muy importante. Yo soy antifamilia total. No, ¿en serio? Yo no tengo mamá ni papá. Ya, claro, a lo mejor por eso. Yo me crié de una manera completamente diferente, yo no tengo familia. Pues para mí esto sería más reflex que lo otro, ¿no? En el sentido de que si el chico no quisiera pasar tiempo con la familia de las chicas y tuviera una relación, ¿no? Pero para mí la familia es muy importante, ¿eh? Para mí es uno de los pilares fundamentales en la vida. Pero entiendo la posición de Kevin de que si no ha tenido nunca familia, pues a lo mejor no lo puede valorar tanto como otras personas que hayan tenido tantas familias. Solo tengo un hermano al que amo, pero no le veo prácticamente. Tengo padres ni nada, entonces para mí las reuniones familiares y tal me agobian mucho. Tengo un concepto de la familia... Creo que la familia es la que tú creas, no la que te toca cuando naciste. Quizás, no quiero prejuzgarlo ni atacarle, el chico a lo mejor tiene algún tipo de trauma, algo por no haber podido vivir con su familia, no haber tenido padre, madre... Y eso a lo mejor le genera algún tipo de rechazo que no lo da a demostrar, ¿no? Pero la familia es muy importante, ¿eh? También hay familia y familia, ¿eh? Bueno, ¿tú qué buscas en una relación? ¿Estamos de acuerdo? Se deja fluir. Para mí eso sí que me parece una refla, ¿no? Porque tienes que tener las cosas claras para saber en qué se va a enfocar una relación con una persona o lo que tengas con ella, ¿no? Sea una relación tradicional, cerrada, una relación abierta, una relación a ver lo que surge, experimentar, probar y de ahí ya, pues se va cerrando, pero tienes que tener la idea clara. Tres añitos, chiquititos. No me cierro a no tener más hijos, la verdad. A lo mejor algún día se da y los tengo. Yo tengo 23 años, soy consciente de que yo ahora no voy a formar una familia, pero necesito que tengan claro que quieren tener hijos. O sea, yo soy una persona súper maternal. Si a un futuro ese chico que ya tiene una niña, no quiere tener más familia, dice que es antifamilia, pues como que los planes de esta chica y los planes de este chico no pueden coincidir a futuro porque no va a tener lo que más importante se puede sacar de una relación que puede ser las familias y el conjunto familiar, ¿no? Y así algo importante que tenga que tener una chica para que te guste. Te pongo un ejemplo, hay parejas que pelean dos veces por semana y se meten así años, pues yo no estoy para eso. A ver, a mí no me gusta discutir, no me gusta, pero... Es que las mujeres sois un poquito tóxicas. Es que las mujeres, joder, ¿cómo que las mujeres? Y hay hombres muy tóxicos también. Es que eso da igual por el género, eso es en función de cada uno, la personalidad que tenga, como le riegue arriba la cabeza y a veces que a alguno no le llueve, le tiene que llover más para que crezca ahí algo y como que tóxicos, celosos, posesivos y las mujeres igual, ¿sabes? Para mí lo más importante en una relación, o sea, lo que más me importaría es que no sea tóxico. Yo soy súper tóxico. ¿En serio? No puedes salir sin mí, no puedes salir sin fan. Mentira. Dios mío, o sea... Qué cabronazo el chico, ¿eh? Le está bordeando, pero no a malas, ¿sabes? Estás aquí jugando un poquito con el jueguecito, ¿no? No se le vea como a malas intenciones, ¿no? Pero la chica ha puesto una cara como diciendo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¿Será verdad o no será verdad? Como sea verdad me levanto y me voy. Sé que no todos los hombres son iguales, ni todos los latinos serán infieles, pero sí es verdad que para mí pues tiene una imagen pues infieles, más machistas, una imagen que obviamente conmigo no cuadra, no me gusta, lógicamente, y a lo mejor sí es verdad que tengo incluso un poquito ahí de perjuicio. No, sí, se le ve como que está cayendo en el estereotipo de que como es cubano, como que es hombre, ya está discriminándolo como machista, le está discriminando como empotrador, infiel, y se le ve como que también al ser latino, pues, ¿sabes? Ahí los estereotipos le están apareciendo todos en la cabeza a la chica, ¿no? ¿Te consideras feminista? No. ¿Para ti qué es la definición de feminismo? Para mí feminismo es una mentira, es una manera de manipular a la gente, para mí, porque no tendría que haber feminismo. Si la época pasada hubiera sido normal... Bueno chicas, la época pasada, estamos en 2024 para 2025, ¿eh? Que no te digo que no haya personas machistas, misóginas, que estumbados y tontos los hay en todos lados, ¿eh? Igual que sea hombre como mujer, pero sí es verdad que hoy en día el feminismo, representar la igualdad entre hombres y mujeres, no la representa, ¿eh? Igualdad. No tendría que existir. Es que, ¿sabes que el feminismo significa igualdad? No significa igualdad. No significa superioridad de la mujer. No, pregúntale a los políticos, no quiero decir nombres, pero pregúntale a los políticos que están promocionando el feminismo. Antes sí, el feminismo real, de antes no el de ahora, sí defendía, luchó por los valores de las mujeres, por el voto, por el trabajo. Y gracias a eso, pues hoy en día la mujer en España está valorada totalmente como un hombre. Incluso hoy en día, gracias a este feminismo actual, está por encima que el hombre. Ya en términos de ayuda, en términos laboral... O sea, mira, yo ahora mismo estamos juntos y tú un día te cabrías conmigo y tú llamas a la policía. Y aunque yo no te haya tocado un pelo, yo me meto tres días en el calabozo. Menos del 0,01% de denuncias de maltrato son falsas. Pero sí, como hay denuncias verdaderas, las habrá también falsas, ¿no? Y sí es verdad que si tú tienes una relación con una mujer, por la ley del sí es sí, el sí es solo sí, a ti la presunción de inocencia se te la pasan por el forro, ¿no? Como ellos dicen, como medida de seguridad, ¿no? Antes de que le pase algo a la mujer, tú, aunque sea verdad o mentira, te vas al calabozo y ya pasas ahí. Unos días, o un día, según, ¿no? No, me da que no voy a ser la enfermera de referencia. Pues en vez de aplicar leyes que favorezcan más a la mujer que al hombre, pues... Porque ahí hay un estatus de inferioridad para la mujer en este caso. Yo no creo. ¿Ah, que sí? Yo no creo. Eso sí, quiero decir que habrá que ver una manera para todos llegar a una respuesta y no solo priorizar o buscar que la mujer o el hombre esté por encima de uno o de otro, ¿no? Hay que buscar una equidad, una igualdad, tanto en hombres como mujeres, pero para todos, ¿no? No, porque seas mujer o seas hombre, tienes más beneficios que el otro, ¿no? Ya que convivimos y nos necesitamos, porque nos necesitamos tanto hombres como mujeres. Yo nunca... Hay mucha discriminación en muchos sentidos. Yo tengo amigas mías que ganan mucho más dinero que yo y trabajan lo mismo que yo. Sí, claro, pero es que si hablamos de porcentajes, todavía se sigue eligiendo antes al hombre que a la mujer. No creo. Sí, en muchas ocasiones sí. Joder, pero es que tú tienes que valorar el puesto de trabajo por las funciones o las habilidades que tenga una persona. No, porque sea mujer o sea hombre. Es normal que si es un trabajo de, yo qué sé, descargar un camión de sacos de cemento, pues un hombre que tiene constitución más fuerte lo haga, ¿no? No te digo ni voy a criminalizar todo al feminismo, pero sí hoy en día el feminismo se utiliza para priorizar o favorecer a la mujer. Y con la excusa también de algunos partidos para sacar votos. Bueno, ¿qué tal? Yo creo que ha ido bien, ¿no? Kevin. La risa de las chicas, ¿eh? Cuando ha dicho, yo creo que ha ido todo bien, ¿no? Como que le ha venido aquí el tema del feminismo, ¿no? Que cuidado, ¿eh? Vaya tema de conversación para tener una relación con una persona, ¿eh? Ahí conduce todo el fracaso, ¿no? ¿Custaría tener una segunda cita con Valentina? Sí, yo creo que en una sola cita no es suficiente para conocerse del todo bien. ¿Te gustaría tener una segunda cita con Kevin? Bueno, me pareces muy atractivo, muy guapo, cumples completamente mi prototipo físico, pero tienes ciertos principios que son muy diferentes a los míos. Vamos, que las chicas, por su orgullo y por sus ideales, no decide apartar la conversación, el tema de conversación del feminismo, porque será feminista la chica, para poder seguir teniendo una cita más con ese chico que le ha gustado, que le ha atraído físicamente y ver que puede surgir, ¿no? Como que ahí el orgullo se ha puesto por medio, ¿no? Como que aquí el feminismo ha sentenciado esta cita, ¿no? O que a lo mejor son muy importantes para mí y no cuadran. Como que he sentido que he estado muy a gusto contigo, me he sentido cómoda, pero a lo mejor no como para llegar a algo más. Vamos, la conclusión es esa, ¿no? Porque han sacado el tema del feminismo, el chico está en contra, ella está a favor, la chica parece que tiene aquí la cabeza lavada, porque el chico como si daba su brazo a torcer a decir, bueno, en una primera cita no se puede conocer a una persona, ¿no? Hay que conocerse más, poder hablar más, y daba el brazo a torcer a tener una segunda cita. La chica ha visto que no es feminista y dice, aquí se termina todo. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así, suscribiros, activar la campanita para que os notifique de más vídeos. Y nada, gente, adiós.